Y es ahora la ministra de Relaciones Exteriores quien también está participando en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Muy buenos días tengan todos. La intención del gobierno de Guatemala al solicitar la creación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad. Asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y las entidades defensoras de los derechos humanos. Gracias. Por el contrario, nunca fue el que se vulnerara la institucionalidad, la justicia, la paz, la seguridad en el país. Además, lamentablemente la ejecución del acuerdo sin la observancia debida de las garantías constitucionales ha causado efectos nocivos los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. Al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la CICIG. Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos polarizando además a la sociedad guatemalteca al abusar y extralimitarse en su mandato. La intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debilidad. Se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. El señor Iván Velásquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Por otro lado, la CICIG manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Páez por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por ocho años y al final fueron absueltos. Además, el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar, aterrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en Casa Presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. Otros ejemplos para ilustrar lo anterior incluye la muerte del señor Pavel Centeno, el caso del joven Cimeri, por lesiones causadas por personal de la CICIG y encubrimiento y manipulación de evidencia del señor Velázquez, el caso Pavo Real, por ejecuciones extrajudiciales, donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente, tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos, se decidió no prorrogar el mandato de la comisión y a impedir el ingreso del señor Velázquez al país, dado que su presencia no sólo atenta contra el orden y la seguridad pública, sino que también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. También se ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Por lo tanto, el gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción. Asimismo, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida, a fin de evitar mayor polarización en la sociedad. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala, reiterando al secretario general de las Naciones Unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización. Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los Estados. Muchísimas gracias. A continuación tenemos el mensaje del señor ministro de Gobernación, Enrique Dejenhardt. Muchas gracias. Muy buenos días. El ministerio de Gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional, velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas. Razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor Presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. Finalmente tenemos el mensaje del señor Procurador General de la Nación, licenciado José Luis Donado. Gracias. Muy buenos días a todos. En el ejercicio de la función establecida en el artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a requerimiento del señor Presidente de la República, estimamos procedente manifestar que las actuaciones del mismo han sido apegadas a lo que la Constitución establece en su artículo 183 y lo seguirán siendo, por lo que para el efecto se promoverán las acciones que se estimen pertinentes dentro del marco del debido proceso. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó. Dentro de las facultades otorgadas al Presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional. Muchas gracias. A los periodistas, su presencia, su cobertura y les suplicamos a quienes se apuntaron para hacer preguntas, acercarse con el compañero Luis Lara, Julio Lara, para realizarlas. Bueno, escuchábamos entonces parte de las intervenciones diferentes representantes del organismo ejecutivo liderado por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Dechenhardt, así como también el representante de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a escuchar ahora la fase de preguntas. Adelante. La comisión y que no van a interferir en la labor que está haciendo. ¿Qué pasó con la visa de todos los trabajadores? ¿Por qué hasta este momento el ministerio no ha renovado las visas de los trabajadores? Si nos puede comentar un poco más. Lo siguiente es, usted está diciendo que la comisión es un grupo paralelo. La CICI cuando presenta sus investigaciones lo ha hecho con pruebas y detallando. Por ejemplo, el caso de financiamiento electoral ilícito de FCN o también el caso La Línea. ¿Qué pruebas tiene usted para decir que es un aparato paralelo? Gracias. Y perdón, si eso lo va a denunciar usted porque como es funcionaria pública es obligación hacerlo. Gracias. Para responderle su última pregunta, ya se denunció a la Organización de Naciones Unidas y se presentaron todas las pruebas específicas por parte del gobierno de la República de Guatemala con relación a lo que usted me está mencionando en este momento. Existen un aproximado centenar de casos que tiene la CICI y que se tiene conocimiento y que el gobierno de Guatemala también ya hizo conocimiento de la Secretaría General de Naciones Unidas en donde no ha habido respuesta y donde no han habido sentencias. Esas mismas ya se hicieron del conocimiento del Secretario General y eran las preocupaciones que se mostraron desde hace un año al señor Secretario en la cual nosotros aún estamos esperando respuesta. y con relación al tema de las visas las visas se estarán otorgando en el momento que se lleve a cabo el procedimiento y no ha habido ninguna interferencia con relación a ese tema. Mendoza de CNN Hola, gracias. Yo quisiera repreguntarle algo Canciller. Usted dice que ya lo denunció ante Naciones Unidas ¿lo va a denunciar en Guatemala y quisiera saber si puede ahondar un poco más en esas pruebas que usted dice porque entiendo que quienes emiten las sentencias pues son el organismo judicial no propiamente gente de la CICIG eso por un lado y la segunda ¿el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomando en cuenta que hay por lo menos cuatro recursos planteados para detener y hacer valer la sentencia de septiembre del 2017? Gracias. Creo que los firmantes del acuerdo es el gobierno de la República de Guatemala y el secretario general de las Naciones Unidas entonces como bien lo indica el artículo 12 todas aquellas preocupaciones o controversias serán vistas a través de esa negociación o preocupaciones que Guatemala presentó en su momento a la secretaría las mismas se hicieron del conocimiento y la secretaría tiene esa información con relación al tema de las visas me dijo le preguntaba que si podía ahondar un poco más con respecto de cuáles son esas pruebas porque usted habla sobre sentencias no cumplidas sin embargo los procedimientos judiciales están en manos de los jueces y la última pregunta es si el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad creo que con relación a sentencias nosotros no somos quienes damos la sentencia nosotros únicamente somos el canal que trasladamos la información y con relación a las sentencias que ya se emitieron es lo que nosotros trasladamos a la Organización de las Naciones Unidas con relación a la otra pregunta yo si se la dejaría al señor procurador para que la pueda responder usted su pregunta en concreto cuál era disculpe mi pregunta es si el gobierno de Guatemala va a respetar la decisión que tomen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tomando en cuenta que existen recursos para detener la resolución que emitieron los magistrados del organismo jurídico más importante del país en septiembre del 2017 claro cabalmente tal y como usted lo refiere son acciones que están pendientes de resolverse se presentaron acciones a efecto de la debida ejecutoria entiendo yo de esa de esa sentencia todavía no se nos ha notificado en cuanto a la resolución final en cuanto a esas acciones y a partir de que nosotros tengamos conocimiento de la misma lo que pasa es de que como abogado yo no puedo suponer si no tengo ya una resolución en la constitución nosotros vamos a respetar la constitución ahora las resoluciones judiciales o cualquier tipo de resolución tiene posibilidades de ser impugnada y son esas situaciones las que nosotros tendremos que valorar en su momento mi pregunta bueno ya que no está aquí el ministro de la defensa también pues ustedes como han respondido sobre los últimos acontecimientos en el país quisiera preguntarle sobre la presencia del ejército en las calles el viernes el día que se anunció que no se iba a renovar de nuevo pues el acuerdo con la CICID porque esto nunca se había nunca se había visto es era muchos la leyeron como una intimidación y bueno la embajada de Estados Unidos pues planteó su queja porque son vehículos utilizados para combatir el narcotráfico no sé si ustedes pueden explicar por qué sacar al ejército como durante el conflicto armado con mucho gusto y gracias por darnos la oportunidad de aclarar esto los vehículos J8 que fueron utilizados el día viernes son parte de un programa de seguridad ciudadana un programa que tiene un desarrollo de más de cuatro meses de funcionamiento la policía nacional civil a través del uso de todas sus capacidades y sus equipos pone a disposición de los programas que tenemos establecidos para la seguridad ciudadana y eso también implica estas unidades J8 creo que es importante que aclaremos que lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal de la misma forma creo que ustedes han visto que en la zona 18 en la zona 12 en la zona 5 en la zona 14 en la zona 9 también se desarrollan dichos patrullajes porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación razón por la cual desvirtuamos por completo el hecho de que el ejército esté en las calles y aclaro porque los J8 son unidades que operan en combinación son unidades dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad como lo mencioné hace un momento la criminalidad local y la criminalidad transnacional así que no es cierto que haya habido un programa especial para el día viernes gracias agradeciendo su consideración a la agenda de los señores funcionarios agradecemos su cobertura a esta conferencia buenos días a todos